Un proyecto no gubernamental, lo pago yo con mi dinero No recibo dinero de nadie, absolutamente, solamente con mis ingresos es con el que yo he podido construir todo este tipo de cosas La venta de mi trabajo como pintor, como grabador, como ceramista, como dibujante En los años 90 yo estaba haciendo esta obra y así empecé a hacerle las casas y las paredes paralelamente a la mía, a mi casa, a mis propios vecinos La mayor parte de la materia prima mía, que se llama tile, azulejo Pues nada, son cosas que se venden en las tiendas en Cuba y en el extranjero En Cuba, lógicamente, los colores son muy limitados por la carencia de cosas que existen Sonido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!